¡Hola, hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos. Continuamos en Call of Duty Ghost en un follón de tres pales cojones. Tengo aquí a Rilly... He hecho mierda, la verdad. Está el animal... ¡No! ¡Me van a matar! ¡No! ¡No, no, no! Cuanto intento asomarme para intentar recoger al perro, o sea, me dan... La del pulpo. La madre que los parió. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí está! ¡Mátadle! ¡Coño, pelota! ¿Qué manera es esa de cubrirme, tío? ¡Por favor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por favor, os lo pido! ¡Vamos! ¡Avancemos! ¡Venga, matadle! A ver, voy a tirar unos tiros. ¡Mira! ¡Uf! ¡Guaf! ¡La, la, 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 la! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Tranquilidad. ¿Cómo que agarre a Rilly, tío? Pero no te das cuenta de que me matan si me asomo. Tendremos que despejar un poco la zona, digo yo. Vamos a ver. Venga, vamos para allá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! Ya llegamos, ya llegamos. Vale, ya llegan. ¡Vamos! ¡No me jodáis ahora! ¡Wow! ¡Amo un safe! ¡Jodemos, claro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Wow! ¡Por fin! ¡Madre que los parió! Bueno, objetivo cumplido. Bastante jodido este tramo, la verdad. Con el perro a cuestas. Y... ¡Bruh! 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 Con la cabeza en dirección a su casa y su arma a su lado. Lo hacemos así para que cuando nuestros caídos pasen al más allá, puedan cuidar de nosotros y vigilar a nuestro enemigo. Muy bien. Papá había muerto. Nada podía cambiar eso. Pero Logan y yo seguíamos aquí. La federación seguía aquí. Rorg seguía aquí. Pero papá seguía allí. Esta guerra no había acabado, ni de lejos. Adiós, papá. Nunca ocuparé tu lugar. Pero moriré intentándolo. Muy bien. Vamos a ver. USS Liberator. Aquí Phantom 2-2 en aproximación final. Recibido, Phantom 2-2. Puede aterrizar. Cubierta preparada. Merrick, hay que ir tras él. ¡Vamos a por Ross! Negativo, Ace. Los satélites de la federación se sitúan en posición. Si se activan, la federación podrá atacar blancos en todo el mundo. ¿Y cuál es el plan? Nos lo jugaremos todo. Incluso nuestro... Todo a una carta. Y nos internaremos en pleno territorio de la federación. Atacaremos en tierra y desde... Mira, Riley ya está aquí recuperado. ¡Bien! Teniente Max, presentes en la izquierda de la puerta. A atacar necesitaremos a un equipo GOS presente. Aquí estaremos. Lo sé, usted se encargará. ¿No viene? Cuidaré de ustedes. Coordinaré sus recursos. Su padre era un gran hombre. Un gran líder. Vio el mismo potencial en los dos. Tome Logan. Esto le perteneciera. Lo siento, chico. Ha cumplido su deber. Irá con Merrick. Estará seguro. La máscara de papi. ¡Vámonos! Tres días después lo van a pagar muy caro. O sea... ¡Vámonos! Voy a echar un vistacito rápido, ¿eh? Sin liarme demasiado por aquí. A ver si hay algo de utilidad. Y por lo que veo no hay nada. Así que vámonos, 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 vámonos. Tenemos que vengar a papa. A ver. Falar más, mala señal. ¡Guau! Caídos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¿Cómo está esto? ¿No? ¡Guau, guau, 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 guau. Mira la hélice cómo va. ¿Alguno le segará la cabeza? No. No ha habido suerte. ¡Vámonos! ¿Quién me está dando? Joder, desde allí, tío. Cabrones, 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 cabrones. Muchos cabrones. Plagado de cabrones. Vamos a replantearnos la situación porque no sé por dónde coño voy a empezar a avanzar. Pero, o sea, lo tengo jodido, la verdad. Lo tengo jodidito. ¡Eh! ¡Puta! ¡Buah, chaval! Sube por el ascensor, me estaban diciendo por ahí. Así que voy a volver a tomar este camino de la izquierda. Los cornet han despegado, repito, los cornet han despegado. ¡Dios! ¡Dios! Estos cubos no cubren nada. A ver. Joder, se me cae la puta granada. Vale, ese es el capitán. ¡Vámonos! ¡Capitán! ¡Capitán, quítate de ahí! ¡Pero cabo en la puta madre! Vale, lo voy a intentar hablar así que voy para allá. Vamos a ver. Vamos. Bien. Bien. Ahora tendría que empezar a salir gente por aquí. Blanco secundarios aproximándose de Zulu 1-9. ¡Tenidos en la cubierta de popa! Bueno. ¡Ah! Fuego, amigo, no. Venga, cabrones. Alguno tenéis que pillar ahí. Uno ha pillado. Bueno. Algo es algo. ¡Guau, tío! Es que está... Está plagado esto. ¡Qué barbaridad! ¡Guau, guau, guau! Lo que hay allí. Dios mío. Bien, 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 bien. ¡Mal, mal, 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 mal! Bien, 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 sí, 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 me restauro bien aquí. Seguir. Me voy cubriendo con el avión, de maravilla. Para que se pueda usar el Osprey. Lo estamos cargando. Estará listo y en el aire en dos minutos. Puse los controles de apuntado. Dirija los lanzamientos. Realiza giros muy cerrados. Vaya preparándose para marcar los blancos. Necesitaremos transporte para unirnos a la fuerza de asalto. Los aeropuertos están en camino, pero tardarán más de diez. Síganme ese transporte. Bueno. Córdenas. Atención a todos. Se aproximan lanchas de la Federación por el norte. Sube al costado del barco. Tenemos que defender. Vamos, lancheros cabrones. A ver. Si lo podría hacer. Para cortar la cuerda, hostia. Vale, 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 vale. Acabo con las lanchas, dices, pero espera un poco. Vale. Bombardeo. Vamos. Acaba con él, acaba con él, acaba con él. Bien. Las lanchas estas también son peliagudas, así que vamos a intentar meterles calor. Perfecto. Así, 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 así. Muy bien. Chaval, mira que en serio tenemos ahí. Buena pasada, buena pasada. Viento está dando. Va, 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 va. Los play. Venga, va. ¿Cómo salen las barcas para arriba? Bien. Vamos, 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 vamos. Bien. Bien, vaya. Seguir, vale. Nos tenemos que pirar ya de aquí. Dos ráfagas. Pero vamos, el asedio sigue, sigue, sigue a tope. No. Uy, la hostia. Va, boquete. Uy. Uy, son amigos. Voy. A ver tú, el equipo. ¡Guau! Aquí, aquí le tengo que meter calor, o sea. ¡Hala, fuera! ¡Fuera! Vale, marcar y reventar. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Dañado, bien. Ya no me deja marcarle más. Mierda, 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 mierda. Vale. Le tengo que dar calor al bombardero. A ver si lo hundimos ya de una vez. ¡Al mar, mamón! ¡Sí! Genial, vamos. Ya la hostia se va a dar el esto. Lo quiero ver. Vamos, corre. No sé yo. No sé yo. Yo creo que ya nos hemos perdido el... ¡Dios, chaval! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Guau, guau, 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 tío. Pero bueno, de verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espectacular! ¡Vamos, vamos, vamos al helicóptero! ¡Vámonos de aquí! ¡Dame una buena panorámica! El helicóptero lo va a aguantar. ¡Ya estamos! ¡Joder! ¡Guau! Estamos yendo hacia la luna, parece ser. Bueno, la luna, no sé. Estamos yendo a la estación espacial, no es la luna. ¡Bueno! Amigas, esperen la resistencia más feroz de toda la guerra. Si lo logran, nuestras fuerzas en el espacio tendrán una posibilidad. Nosotros tenemos que aguantar en tierra. Y dicen que es la más feroz, así que me da la sensación de que se acerca el final. ¡Paren los tanques para el descenso! ¡Dos minutos! ¡Entramos en zona intensiva de antiaéreos a medio kilómetro de la zona de lanzamiento! ¡No se desvíen de su rumbo! ¡Necesitamos esos tanques en cabeza! ¡Mando corto! ¡Tenemos luz verde! ¡Prepare los sistemas! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete! ¡No se desvíen de su upro! ¡Prepare los sistemas! ¡Vamos! ¡Prepare los sistemas! ¡Prepare los sistemas!